Gran Festival de Amor por el Deporte, viernes 29 de abril. Espectaculares encuentros deportivos de exhibición, de baloncesto y fútbol de salón. Desde las 7 de la noche, participa en el Polideportivo del Barrio del Ecuador del Pital. Comidas y bebidas para todos los gustos, animación y sonido profesional. Producciones y la mejor y la perola en vivo. Te invitamos a contribuir a la preservación de nuestros escenarios deportivos. Recuerde, este viernes 29 de abril, desde las 7 de la noche, que viva el deporte y la sana convivencia. Invita Coffee Sun, agencia al pital.